¿Qué tal amigos de Ares 51, Proyecto Illuminati? Un gusto saludarnos y bueno pues con lo prometido de deuda ahora nos encontramos aquí en Natsomoni, un lugar enigmático lleno de misterios como a otras ocasiones les he comentado y bueno los números telefónicos aquí en el estudio es bueno no en el estudio, están en Natsomoni es el 55 34 88 07 18 y no se les olvide próximamente vamos a tener una conferencia el próximo 20 de mayo junto con el licenciado Luis Ramírez Reyes Leobardo Peña y su servidor Héctor Fuente Reyes allá en la Casa de Los Ángeles donde vamos a tener la oportunidad de hablar diferentes temas como es conspiración, paranormal y ufología y bueno pues estoy aquí con un personajazo ya todo el mundo lo conoce algunos no, él es el señor Pedro, es un gran investigador ¿Qué tal Pedro? ¿Cómo estás? Muy buen día Muy bien, un saludo a todos los amigos de Ares 51, Proyecto Illuminati un gusto y sobre todo un gran gusto para mí encontrarnos aquí en Natsomoni a 4200 metros de altura sobre el nivel del mar esperando, está cayendo la tarde, tenemos un lindo día prácticamente creemos que vamos a tener algunos avistamientos el día de hoy en cuanto caiga la noche, estamos muy entusiasmados con respecto a la posibilidad de que estas luces que han estado visitando a Don Goyo, el volcán Popocatépetl durante tantos años hagan su aparición el día de hoy Muy interesante, bueno para la gente que no te conoce puedes describir cómo fueron tus inicios el por qué te motivó a realizarte como investigador principalmente en el tema ufológico Claro, mira, me pasó lo que a mucha gente le ha sucedido yo a la edad de 9 años tuve una experiencia muy cerca de la casa de mis padres en la esquina de la casa pude ver un objeto de tamaño considerable que estaban observando primeramente muchas personas vi que estaban volteando desde el cielo yo tenía alrededor de 9 años y este objeto se bamboleaba no sabía yo qué era la gente me llamó la atención que en ese momento las personas mencionaban que le hablan al aeropuerto, que hablan al ejército entonces sobre todo eso fue lo que a mí me llamó la atención como niño, que sucedía o que era esa cosa que hacía que las personas insistieran en que hablaran al aeropuerto o insistieran en que hablaran al ejército entonces desde ese momento entró para mí la curiosidad por saber qué era lo que se había visto que era ese objeto redondo porque era un objeto redondo oscuro que se bamboleó y posteriormente se alejó hacia arriba no se desapareció, no se fue rápido sino fue bamboleándose hasta desaparecerse alejándose poco a poco desde ahí yo empecé a consumir todo lo que hablaban sobre extraterrestres en aquellos años estaban las revistas Duda, contactos extraterrestres que muchos recordarán y los jóvenes obviamente no y posteriormente tuve la oportunidad de documentarme lo más posible con respecto al fenómeno y hace alrededor de 25 años bueno pues tuve la oportunidad de participar mucha gente tal vez me recuerde fui cofundador del grupo de los vigilantes del cielo en el año de febrero de 1992 formamos el grupo un grupo de jóvenes entusiastas en ese tiempo que queríamos conocer más con respecto al fenómeno ovni comenzamos con nuestras cámaras handicap desde aquellos años y posteriormente empezamos a viajar todo lo que era alrededor de la Ciudad de México desde Tepoztlán, Atlixco aquí a Metepec a muchísimos lados y comenzamos a tener la fortuna de ser los primeros de alguna manera primeros vigilantes o buscadores de ovnis en México y empezamos a lograr afortunadamente tener evidencias de estos objetos que sobrevolaban la Ciudad de México y pues todas las zonas que ya es descrito y sobre todo el Popocatépetl después de que entró en etapa de Erupti Oye, se ha hablado muchas veces desde los años 90 al 91 del Día del Eclipse recordarás así es hasta estas fechas 2017 tú como investigador de la vieja vanguardia ¿ha habido algún avance dentro de la ufología? yo creo que sí yo creo que sí ha habido avance y sobre todo la tecnología está permitiendo tener resultados mejores o sea ahora con la visión nocturna que ya existía sin embargo el día de hoy implementada al fenómeno está dando grandes resultados nosotros en noviembre pasado en el noviembre de 2016 nos encontrábamos en la Mecameca tuvimos la oportunidad desde ahí poder estar observando el volcán Popocatépetl y a pesar de que tenía una leve neblina y que no alcanzábamos a ver nosotros visualmente la montaña bueno pues el volcán pudimos a través de la visión nocturna ver como un objeto baja el 19 de noviembre baja y pasa sobre la fumarola del volcán sobre el cono volcánico y desciende sobre la ladera entonces yo creo que avances en general los ha habido sin embargo pues sabemos bien ya lo han mencionado algunos escritores como escépticos sobre todo como Robert Schiffer que mencionaban que es un fenómeno celoso y si es cierto lamentablemente es un fenómeno que se presenta cuando menos se lo esperas y cuando lo más lo estás buscando en ocasiones no ocurre no pasa entonces lamentablemente el fenómeno ovni es así y así ha sido durante durante casi 70 años que que inició esta era moderna del fenómeno ovni a pesar de que hay vestigios que indican que que la presencia extraterrestre lleva más lleva más de 10 mil años en la tierra efectivamente amigos bueno eso lo dice la historia los libros también ahora han existido muchos contactados recordemos a un Carlos Díaz un Enrique Mercado y otros que pues se tienen tuvieron historias o experiencias que hasta lo más escéptico convence ahora pues están otros otros tipos de contactados que tienen cierto tipo de mensajes que opinas al respecto verdad o mentira de estos contactados en lo personal he escuchado muy poco de ellos he sabido que han estado brindando conferencias han estado muy activos en muchísimos lados incluso no hace mucho supe de un congreso de contactados en Guadalajara lo cual pues me a mi todo lo que lo que tenga que ver con la difusión del fenómeno ni me agrada o sea yo no estoy en contra de ninguno ni de otro obviamente no conozco las historias de los nuevos contactados que actualmente están dando conferencias no las conozco conozco la historia de la gente que ya lleva tiempo lo que tú mencionabas a Sarita o a un Carlos Díaz yo en aquellos años tuve la oportunidad de estar durante muchas ocasiones en la casa de Carlos Díaz en la azotea de Carlos Díaz desde ahí pude grabar algunos objetos algunos objetos luminosos conocí la historia de Carlos y a pesar de que es un caso muy cuestionable pues bueno en lo personal a mi me tocó ver objetos voladores en su casa y junto a él en Tepoztlán entonces yo creo que que el caso para mi tiene algo de verdad tiene 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 mucho de verdad sobre todo pero pero los nuevos casos no los conozco sé que existen y si son verdaderos quiero mencionarlo pues me llena de alegría que siga ocurriendo el contacto ojalá que las personas que entran en contacto con estos seres también pudieran aportar pruebas a pesar de que de que yo no soy un periodista sino hoy me he convertido en un divulgador del fenómeno ovni yo quisiera que que las pruebas porque esto es a final de cuentas las evidencias son las que ayudan a que más gente pueda informarse y creer y acercarse al fenómeno ovni porque los testimonios para nosotros son muy válidos y y y tú y yo lo sabemos para nosotros es muy válido conocemos a la gente la podemos ver de cerca y como hemos vivido este este fenómeno de cerca desde luego que nos ayuda muchísimo y conocer los testimonios y sabemos de lo que nos están hablando pero para una persona que nunca ha tenido un encuentro con alguna luz con un objeto volador no identificado pues desde luego que un testimonio no siempre resulta creíble pero una evidencia sí entonces yo le pediría a todos esos contactados que actualmente están están presentándose están difundiendo el fenómeno ovni que ojalá que dentro de sus contactos integren las evidencias que quiero decir con esto que puedan aportar pruebas del fenómeno ovni como que se lleven una cámara de video que hagan una fotografía que logren algo que esto le va a ayudar a que su testimonio tenga mucho más validez no para nosotros porque para nosotros sabemos que el fenómeno existe o sea nosotros ya no necesitamos que nos convenzan nosotros no necesitamos que nos convenzan para nada nosotros ya estamos convencidos de hecho nosotros ya no es una cuestión de fe para nosotros ya es una realidad el fenómeno ovni sin embargo para 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 la gran mayoría de gente que es a la que queremos llegar muchas ocasiones que queremos que el mundo se entere que esto es real sí necesitamos las evidencias entonces por eso estamos aquí ahorita en axomón ¿por qué? porque queremos atestiguar no solamente con testimonio sino también con evidencias que el fenómeno existe ¿para dónde vas como investigador? ¿cuál es tu meta final o si existe alguna meta final dentro de la investigación? como te comentaba yo en realidad más que investigador hoy me encuentro difundiendo el fenómeno ¿qué me interesa a mí? a mí me interesa que la gente se informe que este fenómeno que lleva ya casi 70 años como era moderna se enteren que es un fenómeno real que no estamos locos los que hablamos del tema que no estamos locos aquellos que 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 hemos visto y grabado ovnis que que en realidad somos gente que que estamos difundiendo algo cierto algo que 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 va a trascender el día de mañana que va a ser algo que que va a ser lo más importante el día más glorioso de la humanidad el día que lleguemos a hacer contacto y que todos lo podamos ver entonces esa es la idea yo creo que 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 son tantas las evidencias que existen hoy en día gracias al internet gracias al al este a a la difusión que se le da a través de redes sociales que 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 hoy pues bueno lo que yo quiero mantener es a la gente informada y entre más gente informada haya pues más evidencia vamos a tener porque entonces ya la gente va a voltear hacia el cielo y va a decir oye pues creo que si hay posibilidades de que de que yo también grabe evidencias y bueno empiecen a surgir mejores imágenes y más imágenes que es lo que a mí me interesa porque yo lo que quiero es que todo mundo sepa que el fenómeno ovni es real bueno amigos ya saben el tema ovni bueno desde mi punto de vista el tema ovni yo pienso que todo el mundo lo ha visto puede ser basura espacial globosondas trayectorias satélites infinidad de de cosas en el cielo pero lamentablemente existen diversas personas que luego luego ven lucecitas en el cielo algún ovni y luego luego lo catalogan como extraterrestres ¿cuál es tu teoría más acertada y qué diferencia hay de tema ovni al tema extraterrestre? ¿qué son para ti estos objetos volados noventilicalos? ¿crees que son de los grandes gobiernos experimentos o realmente vienen de fuera? definitivamente para mí muchos de los objetos que yo he tenido la oportunidad de testiguar no puedo hablar de todo lo que la gente ve porque puede haber confusiones pero en lo que me ha tocado ver creo que gran parte tienen un origen fuera de este planeta he visto objetos centrar desde desde arriba o sea no son objetos que vienen desde abajo no son objetos como los globos que suben y después allá estallan como mencionabas tú los globos sonda no yo he tenido la oportunidad de ver objetos que definitivamente no creo que se traten conozco mucho digo no 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 este no soy nadie de la CIA ni nada de eso sin embargo sin embargo si conozco la tecnología actual y quiero decirte que me he documentado mucho con respecto a ello y no creo que actualmente existe una tecnología como para estar monitoreando por ejemplo el volcán Popocatépetl que baje a su cono volcánico que entre a él y vuelva a salir y se vuelva a alejar no no creo que un gobierno esté interesado en este en estar monitoreando el volcán Popocatépetl tan cerca creo que tiene algunos de muchos de los objetos tienen su origen extraterrestre para mí en lo personal y desde luego que existen los ovnis los objetos voladores no identificados y desde luego que también existen las confusiones hay muchas personas que se pueden confundir de hecho yo hay unas cámaras que han estado grabando y esto ojalá que lo pueda escuchar mucha gente hay cámaras que han estado grabando y monitoreando tanto el Ixtlachitco como el Popocatépetl y la gente que estamos aquí nos hemos dado cuenta ustedes lo saben es ruta de aviones y muchas veces la gente como no lo sabe han visto esos videos y de repente ven la luz y dicen hay un ovni hay un ovni y es un avión han estado grabando aviones entonces eso no se vale yo creo que la gente que tiene estas cámaras si debería de indicarles cuando se trata de un avión y cuando se trata de un objeto volador no identificado porque hacia acá atrás hacia Puebla también hay ruta de aviones entonces y eso lo podemos hacer aquí lo podemos identificar nosotros muy fácilmente pues bueno con algunas aplicaciones que que permiten detectar ese tipo de de actividad no entonces bueno hay confusiones pero yo creo que en lo personal muchos de los objetos y el fenómeno ovni hablando a grandes rasgos tiene su origen extraterrestre ¿qué consejo le darías ya no sé cada poco tiempo ¿qué consejo le darías a los jóvenes que se están iniciando dentro de la investigación a quién se pueden acercar? pues sobre todo que se documente y sobre todo que traten de ser objetivos también que lean un poco de de escepticismo también es bueno leer algo de escepticismo algunos libros y sobre todo se documenten en la historia del fenómeno ovni porque eso les va a ayudar a tanto a informarse en general cómo son los objetos qué cualidades tienen qué características tienen que observar en un avistamiento entonces cuáles han sido las confusiones también quiénes han sido los charlatanes o sea también se documenten en general del fenómeno ovni y que le entren con todo el entusiasmo del mundo es una actividad por ejemplo el venir a observar o a buscar el fenómeno a donde se está presentando pues es una es una actividad sana que no perjudica a nadie y al contrario podemos aportar algo muy importante para la humanidad que es descubrir o detectar por fin el origen de estos objetos voladores no identificados bueno amigos como siempre lo he dicho que un verdadero investigador de cualquier tema que se dedique no es el que está detrás de la computadora estando copiando y pegando un verdadero investigador así como don pedro aquí y otros que están detrás de cámara pues van al lugar de los hechos pasan hambre pasan sed eso para mí un verdadero investigador y pues gracias donde pueden localizar en las redes sociales algún correo electrónico si bueno a mi me pueden encontrar a través del facebook como ufólogo pedro ramírez ahí me pueden localizar ahí comparto mucha información que se está generando a nivel global y bueno pues este allá los espero y yo te agradezco muchísimo tu atención el estar aquí fue una sorpresa para mí y la verdad este lo agradezco mucho y espero volverlos a encontrar por acá y también en donde sea